Hola amigos, ¿cómo les va? Picaloki los saludos por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Forest. Muy bien gente, continuamos con un nuevo episodio. Y para ponerse un poco al tanto del episodio anterior, como saben ustedes, estamos cerca de lo que es un campamento caníbal. En ese campamento caníbal había una entrada de cueva que, obviamente, quisíamos explorarlo por un tema de que queremos encontrar la katana. Creía que en esa cueva era la cueva de la katana. Nada que ver, o sea, nos metimos por explorarla. Resulta que era la cueva donde nos llevan los caníbales cada vez que nos matan. En realidad llegamos a esa cueva sin que nos mataran. Nos metimos para explorarla y descubrimos que estaba el mapa, la brújula y nada más por ahora, porque pensé que estaba la katana también ahí, pero no está. O sea, este es el campamento principal de los caníbales. Cada vez que nos matan o que los capturan, nos van a llevar a esa cueva. Que la descubrimos de pedo, en realidad. Y, bueno, es donde tenemos muy cerca la base. Segurísimo va a haber caníbales en la vuelta siempre acá. O sea, que por ahora no han venido tantos. Me sorprende que haya siempre en la vuelta ahí, enfrente donde está la base de ellos, bastantes, pero no me hayan encontrado la base mía para venir a atacarla. Una vez sola, creo que en el segundo episodio, o en el tercero, creo que vinieron a hacer una visita. Y quedó por esa, nada más. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo primero que quisiera... Tenemos el carro acá arriba todavía. Este carro no sé cómo sacarlo. Me parece que lo voy a romper. A ver si puedo. No, no me deja. Voy a hacer un mueble. Una de las cosas que quedó pendiente del episodio pasado fue hacer un mueble para poder guardar cosas randómicas. Porque es un mueble que podemos guardar lo que queramos. ¿Por qué quiero hacer un mueble de esos? Para guardar medicamentos. Estamos dejando muchos medicamentos cuando encontramos valijas y abrimos. dejamos muchos medicamentos tirados en el piso y no está bueno eso en realidad. Esto es estante grande. Vamos a hacer un estante grande. ¡No! ¡Giralo! ¡Que lo gire! Te estoy diciendo, querido. Por favor. Ve de vuelta. Estante. Rotar. ¡A la miércoles! ¿Cómo mutó ahí? A ver, ¿dónde lo ponemos? Lo ponemos acá. En la esquinita, solo ahí. Vení. Ahí está atravesando. No. Bien. ¿Qué precisamos? Muchos troncos grandes. ¿Qué lo parió? ¿Ocho troncos grandes para hacer una estantería? ¡Qué miércoles! Vamos a farmear rápido esos troncos. Si es que no lo tenemos acá afuera. Con el carro que habíamos traído cuando usamos la dinamita. Sí, este. Venga. Uno, dos. Y siete y ocho. ¡Ay, mierda! Me quedé trancado. ¡Ah! Le entré, muchachos. Te quedé trancado con la puerta. Ahí. Bien. ¿Cómo ponemos las cosas ahora? A ver. ¿Esto qué es? Esto es bebida. ¡Ah! ¿Cuáles son medicamentos? ¿Estos son medicamentos? Eh... Sí. Sí, son medicamentos. Perfecto. Vamos a dejar... ¿Cuántos medicamentos tenemos? Ninguno. Ya dejamos todo. Vamos a agarrar uno para tenerlo. Eh... ¿Bebidas de estas? Sí. Estaría bueno dejar bastantes también. Vamos a dejar. Porque... Como estamos cerca de la base de la... De los caníbales estos. Hay varios... Este... Spawn de... De cakes. De latitas de estos. Y está además dejar acá bastante cosas de tener de seguridad. Ahora. Tremendo mueble para dejar... No sé. Cuatro, ocho. Doce cosas locas. Me parece muy al pedo. ¿Ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Escucho un ruido rarísimo afuera. ¿Qué hay un caníbal? ¿Lo escuchan? No sé. Escucho un ruido rarísimo. Debe ser un conejo o algo que se quedó trancado abajo de la... De la plataforma. Me cagué todo, boludo. Digo. Tremendo barullo estaba haciendo ese bicho. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Este... Me encantaría seguir avanzando lo que es la base. Pero... Vamos a meternos de nuevo en la caverna. Porque no la exploramos toda. O sea. Nos quedó una buena parte de caverna por explorar. Pará, pará. No. Vamos a agarrar los huesos que hay acá. ¿Cuántos huesos hay? No. Nos llegamos ni siquiera a seis para... Ah. Hacemos una armadura por lo menos. Tres. Bien. Una armadura sola podemos ponernos. Vamos a seguir lo que les digo. Seguir avanzando en lo que es la caverna. La que exploramos... Empezamos a explorar en el episodio pasado. A ver si podemos encontrar la katana. Loco. Yo no me acuerdo dónde es que está la katana. La verdad. Y no me quiero spoilear el tema de la... En la wiki dónde es que están las cosas. Está bien spoilearse ciertas cosas. Pero no la ubicación de los materiales. ¿Dónde está la jaula? Acá. Vení querido. Conejo. Muerto. Lo talamos. Lo talamos. Lo picamos. Agarramos la piel. Y vamos a ir a buscar la pintura roja. Como ya sabemos que la tenemos acá enfrente. Una pintura roja para poder que los calíbalos no nos ataquen. Y nos metemos en la cueva. Yo no te puedo creer vos. Justo se largó a llover cuando me metí en la cueva. Creo que me limpió la pintura roja. Buah. Me limpió la pintura roja. Y estamos en el horno porque no tenemos más pintura roja. Justo se pone a llover cuando bajé a la cueva. Qué desastre. Eso sí que es mala suerte. A ver. Vamos a tener que mirar. Acá había medicamentos tirados por el piso. Ahí va. Medicamentos. Vamos a agarrarlos todos los que había por acá. Acá no hay nada más. Esto acá donde fue donde habíamos encontrado el mapa. La verdad que... Esta es la brújula. La verdad de pedo encontramos el mapa. ¡De pedo! Esta cueva yo no sabía que era la que nos traían los calíbalos cuando nos agarraban. Muy de pedo la agarramos. Lo que sí que vamos a hacer... Vamos a mostrar el mapa. Uy, me estoy cagando de frío. Mierda, mierda, mierda. Esta velita no me va a sacar el frío ni un pedo. ¡Carajo! No conté con eso de que había frío. Mirando el mapa, vieron que casi... En la primera bifurcación a la derecha... Ese lugar no lo explotó. Bueno, sí, tenemos frío. Mierda. Tengo palos. Sí, tengo suficiente espalos. Pero no lo voy a... No lo voy a abrigar. Vamos a ir a la bifurcación. Si seguimos el largo, es un área que ya exploramos. Y que encontramos el primer mutante en el episodio pasado. Que estuvo bastante divertido, la verdad. Teníamos cuatro piezas de armadura. Nos la sacó toda. Esa es la que tenemos ahora, abajo a la derecha. Al lado de la barra de vida. La pusimos recién antes de salir la base. Pero vamos a meternos, ya les digo. En la bifurcación esa que da a la derecha. Que no la exploramos. A ver qué encontramos. Acá en teoría ya no habíamos llegado a explorar. Vamos a ver qué onda. Hice una fogata allá atrás porque me estaba cagando de frío. Y acá está lleno de palos. Así que tranquilos. Bien, no me he cruzado con ningún caníbal todavía. Y sé que por acá hay caníbales. Así que vamos a abrir los ojos. ¿Qué hay acá? ¿Y eso? ¡Un pedazo de juguete de Timmy! Creo que es la cabeza. Ahora vamos a fijarlo. Dale, ponelo al inventario. ¿Dónde están? Acá. Sí, juguete roto. El dorso. ¿Eso es el dorso? Lul. Combinar. No, no, no. No lo voy a combinar. Ponelo. Prendete fuego. Vuelta a eso, por favor. Vale, querido. Bien. Acá hay plata. Creo que era plata eso. Un cráneo. Bastante cráneo. A ver. Si sigo de largo. ¿Qué hay allá? Muchos cascos veo. Pará. Si sigo de largo. ¿Para dónde carajo estoy yendo? Ya ni me acuerdo de este mapa. El tema que está sobre... Arriba de donde estamos ahora hay otra cueva. Entonces está sobreescribiendo lo que es el recorrido de esta cueva. Está confundiendo eso. Pará. Vamos a agarrar para acá, para la derecha. Que creo que había un lugar para agarrar. A ver. O es por donde vine. No, este lugar no es por donde vine. No, no es nada esto. Pensé que era para agarrar por acá. Esto acá es por donde vine. Perfecto. Entonces hay un lugar solo que es por acá derecho. Seguimos. ¿Dónde viene? No estoy viendo nada. Vean que esto no dura nada. Este palo del orto con el pedazo de trapo. Tiene que haber algo mejor para iluminar. Qué desastre. Sí, la linterna obviamente. Pero no la tengo. La linterna no la agarramos todavía. A ver, querido. Corre que corre. Caníbales no estoy viendo ninguno. Por ahora. No sé ni por dónde mierda me estoy metiendo. No me acuerdo del mapa. Y eso que lo... Bueno. Hay gente. Hola. ¡Ole! ¿Qué pasó? ¿Te la paré justito? Mierda, 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 mierda. Mierda, 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 mierda. Pará, pará, pará. ¿Qué pasa, flaco? ¡Uy! Hay tres ahí, boludo. ¡Dale, dale! Mierda. Me están cagando a piña. Me están cagando a piña. Mierda. Me están cagando a piña y no puedo salir de acá. Dale, dale, dale. Corre, corre, corre. Pará, vamos a tomarnos un medicamento. Venga, venga. Vamos. No estuvo bueno eso. Sean un poco más educados, manga desubicado. ¿Dónde están? Ahí, enfrente mío están. ¿Y? ¿Va a venir? Loco, ¿cómo me cagó la lluvia entrando a la cueva? Me sacó toda la pintura roja. A ver, vamos a intentar eliminarlos rápido. ¡Ay! ¡Qué headshot que te comiste! ¡Quieto, quieto! Quédate quieto, guancho podrido. No te puedo creer que le estés pegando la piedra. ¿Y eso? Tremendo buh. ¡Vamos! Pará, 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 pará. ¡Ole! ¿Qué pasa, querido? Mierda, mierda. Me estás cagando. ¡Uy! ¡Qué headshot que te comiste! ¡Mierda! Me salió bien eso. ¡Dale! Bueno, vamos a intentar limpiar a esta gente y seguimos porque si no vamos a matar todo el día acá. ¡Oh! Mate a dos prendiendo los fuegos, creo. Creo que los mate prendiendo los fuegos. ¿Le tiré un arco y flecha ahí con fuego y los mate? Bueno, vamos a hacer otra fogata acá. Sacarle estos huesos y vamos a hacer una armadura porque estamos en el horno. ¡Qué disparate esta gente! Se complicó poquito. Venimos bastante oxidados con el tema de matar caníbales, che. Vamos a sacarle todos los huesos a esta gente y seguimos explorando porque si no vamos a matar todo el día en esta cueva. Muchos huesos y cráneos que no necesitamos. Vení para acá, cabeza. Tienen todos el mismo tamaño de cabeza. No son ni más chicos ni más grandes. Todos tienen la misma edad en este juego. Los caníbales, ¿no? Uno, dos, seis, tres, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Otro más. Ahí va, perfecto. Tenemos dos armaduras. Vamos a agarrar el resto y creo que tengo por una más. A ver. Sí. Perfecto. Perfecto. Tres armaduras por lo menos. Y cero medicamentos. Dejamos todos los medicamentos en la base. Vale, una latita sola para tomar. A ver, ¿qué más podemos encontrar por acá? Che. Eh, allá. Esto es todo agua. Oh, aparenta ser todo agua. Una caverna bastante amplia. Vamos a agarrar bien todo por el borde para explorarla entera. ¿Y eso? Una cascada. Mapa, por favor. Bueno. Está bastante grande esto. ¿Qué onda? Está, para acá me estoy yendo por otro. ¡Oh! ¿Y esto? Vamos a explorar por arriba. Obviamente hay un pasadizo o algo por ahí. Que esto, no sé si... Una de las dudas grandes que me quedó en la beta. Es que las cuevas grandes con agua. No sé si se podía meter para bucear. El tema es que en la beta nunca llegamos a encontrar el equipo de buceo. Para poder entrar a áreas que estaban bajo agua. Entonces hay áreas que no las exploramos. Esto es bien para subir. Seguimos metiendo por acá. Opa. Acá es para subir. A ver. ¡Opalala! ¿Y esto? No, 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 no. No te metas. No te metas. Que andás a ver qué carajo hay ahí abajo. No ves nada, boludo. No se ve un pomo, boludo. Se ve algo ahí abajo. ¿Qué quilombo vos esto? No me voy a adaptar nunca a este juego con el tema de los mapas. Allá fue por donde vinimos. Abrí el mapa, querido. A ver. No sé si para allá habrá algo. No me voy a meter, obviamente. Vamos a seguir por acá. Y si encontramos algo mágico lo muestro. Porque si no vamos a estar mostrando nada en toda la partida. Estamos subiendo esta piola que en teoría es otro acceso. Este... Lo habíamos visto al lado de lo que es la parte con agua ahí. Que no encontramos nada. Ahí abajo no encontramos nada. O sea, no hay nada. Absolutamente nada. Una valija con medicamento creo que encontré y nada más. Allá hay una vela. Obviamente que indica que es un camino para agarrar. ¿Qué carajo vos esto? Estás más intrincado, che. ¡Quiero la katana! Con la katana guayoteamos a esta gente. No sé dónde miércoles estará la katana. No me quiero... Opa. ¿Y esto? Valija. Bien. A ver. Ahorite. Esto es de ropa. Clarísimo. Ya la tengo esa ropa. Por eso no me la quise poner. Pará. Allá hay algo. Ponete el palo este de vuelta, por favor. Ilumina bastante grande. ¿Qué es esto? ¡Oh! Asientos del avión. Alcohol. Palos. Más alcohol por acá. Ah. Ya que estamos, tenemos un alcohol tirado ahí en el piso. Vamos a hacer un cóctel molotón. Venga querido. Bien. Y eso es otro palo. No está ni nada más. Ya cuando hay asientos, indica de que hay... Algún sobreviviente en la vuelta. Ese es el que agarramos recién. ¿Por acá fue por donde vinimos? ¿Qué pedo? ¿Fue por donde vinimos acá? ¡Qué pedo es este juego! Es un pedo este juego con las cuevas. No se ve una mierda. Preciso la linterna. Preciso tantas cosas. No sé para dónde estoy yendo, la verdad. ¿Para dónde carajo estoy yendo? Me re caga el mapa que está tapando el que estamos explorando. No se ve una mierda. ¡Ah! ¡Qué fastidio! A ver, prendete de vuelta, por favor. ¿Ahí fue por donde vinimos? No, ahí abajo hay una... Claro, acá fue por donde vinimos. ¡Qué pelotudo! Está la cuerda ahí. Seguimos de largo donde está la vela esa. Calculo yo que es por acá. A ver... Ahí hay una cueva para entrar. ¿Estos son los asientos? No, acá fue por donde entramos. Por donde estaban los asientos. Ah, esto es asiento. Esto tiene toda la pinta de... Dinamita. ¿O no? ¿No? Acá hay otro alcohol más. Estaría bueno hacer otra bomba más. Perfecto. Agarrá ese alcohol. Acá son palos. ¡Oh! Mucho alcohol. Bueno, vamos a topearnos de bombas entonces. Otra más. Otra más. Querido. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué no puedo hacer otra? ¡Lanza! ¡Ah! Ya no puedo hacer más. Bueno, perfecto. Ahí arriba no va a haber nada. Y esta cueva yo calculo que es una cueva sin salida. ¡Bien! Este... No tengo ni idea si hay algún camino por otro lado. No sé. ¡Oh! Evidencia. Mirá, ya me estaba yendo. Mirá, ya me estaba dejando. Un dibujo de Timmy con el padre. Y con el muñeco en la mano, mirá. Paseando en el bosque. En el bosque donde se cayó el avión. Acá. No va a haber nada. Bueno, vamos para atrás. Porque en esta cueva yo calculo que ya no habrá más nada para explorar. ¿Ahí qué hay? No hay nada. Volvamos para atrás al vertice. A la bifurcación esa en el mapa. A ver si la podemos ver. Abajo del todo, a la izquierda, vieron que hay un camino que es para una cueva cerrada. Bueno, un poquito más arriba a la izquierda y otra cueva más. Así que vamos a tener que ir para ahí a explorar, a ver qué encontramos. Lo que voy a empezar a hacer es primero tomar agua. Y voy a empezar a marcar la cueva, loco. Porque me estoy armando un quilombo. Es increíble el quilombo que me estoy armando con todo esto. Para dónde era que estaba la porquería esta. El marcador, no. Quiero hacer el marcador de luz en realidad. ¿Dónde era que estaba? Acá. Este mismo. Cosa de tener una... Ah, perfecto. A ver cómo se ve. Está. Bien. Para quedarnos tranquilos de que acá ya estuvimos. Este acceso nos va para la cueva que no tiene fin allá. O sea, abajo a la derecha, como pueden ver, es una cueva cerrada. Donde tuvimos el mutante el episodio pasado. Y aparte hay una cuerda para poder subir al exterior. Ahí ya estuvimos. Bien. Vamos a intentar... Sé que en paralelo a este lugar hay una... Pasadizo como para subir. Que lo encontramos el episodio pasado y lo subimos. El problema es que no lo estoy encontrando. No sé dónde carajo está. Acá lo encontramos. Bien. Este lugar es un... Es paralelo... A la cueva abajo del todo. Que... Está. Como saben, la otra está explorada, ¿no? Esta no bajamos. No me acuerdo por qué fue que nos bajamos. Porque seguimos explorando para el otro lado, creo. A ver. No sé ni para qué prendí la antorcha. Si igual tengo que bajar y no voy a... Se va a apagar. A ver, loco. ¿Qué pedo que tengo con este juego? Le pasó lo mismo en la serie pasada. Es impresionante cómo me pierdo en estas cuevas. Sin la linterna se re complica. ¡Ah! Está re profundo esto. Llegaremos en algún momento al final. Vamos arriba. Ahí llegamos. ¡Ah, mierda! ¿Qué fue eso? Me cagué todo, boludo. Pará, pará, pará. Prendé la antorcha. Acá tenemos palo. Agarrá lo que justo gastamos. ¿Esto se rompe? No creo. ¡Ah, mierda! ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Desapareció? Bueno. Ponete la... La antorcha. El prototipo de antorcha, por favor. Este lugar sí que no me acuerdo. Es para allá. Acá no hay nada. ¡Bú! ¿Desapareció la caja? ¿Le pegué y desapareció? No sé para dónde voló. ¿Qué carajo hay acá? A ver... ¡Oh! ¡Mierda! ¿Qué hay acá? Veo mucha... ¡Oh, la mierda! Mucho equipamiento de... ¡Oh, medicamento! ¡Qué bien! Una valija. ¿Pruebas? ¿Qué carajo es eso? No llego a leer lo que dice. ¡Cassettes! ¡Oh, pintura roja! Gracias. Vamos a romper esta valija que es de ropa. Eh, ya la tengo. No sé si es que ya la tengo o me la sustituye por alguna que ya tengo en el inventario. Eso sí no me queda claro. ¡What the fuck! ¡Lul! ¡Mucha dinamita! ¡Uy! Ahí agarramos algo. Algo groso. No me di cuenta qué carajo era. Eso me pasa por lotear y no mirar bien qué carajo agarro. Pensé que era el machete. No era el machete. No sé qué era. Algo que era. No sé qué era. Qué pelatudo. Trapo. Eh... ¿Esto qué es? ¡Uh! ¡El hacha! ¡El hacha zarpada! ¡Genial! Bueno, algo es algo. Agarramos algo mejor. Agarramos muchas latitas. ¡Uh, loco! Tenemos dinamita a patadas acá adentro. ¡Oh! ¡Qué demás! Y esto es evidencia. No sé para qué será ese pincel, sinceramente. Tenemos pintura roja. Eso es bueno. Bueno, acá tenemos más evidencia. Que no sé qué carajo será. Algo de análisis de cuerpos humanos. Ahí. Ah, la ropa. Y me olvidé, obviamente, de la pintura. ¡Ponetela, querido! ¡Tenemos hacha pro! ¡Qué demás! Me estoy cagando de hambre. Vamos a comer una barrita. Venga. ¡Nada más por acá! ¡Gilo, parido! La cantidad de cosas que hay acá. Eso es una barrita de dinamita. Vamos a... Para que se deje de spamear eso ahí abajo. Es un mensaje de que looteé algo que tengo que mirar. Y nada más por acá, entonces. Vamos a mirar el mapa. ¿Cómo se superpone el mapa de arriba con el de abajo? ¿Cómo me pega en donde les cuento? ¿Qué? ¿Lo parió? Está, acá no hay nada más. Esta cueva está cerrada. Así que no, no creo que agarremos nada más. Ya sabemos de agarrar dinamita patada. ¿Alguien agarré algo? No, no agarré nada. Bien. Nos vamos para arriba y vamos a ver a dónde carajo vamos. Hacemos una marca de luz. Que en realidad ya tiene marca de luz. Pero bueno, nosotros somos ciegos y precisamos mucha marca de luz. Tiene la calavera esa ahí. A ver cómo se ve. Algo se ve. Algo se ve. Sabemos de carajo está eso, por lo menos. Esto, trapo. Gracias. Me había olvidado. Guau. Gracias por todos tus trapos. Hasta rompimos la... Ojalá. ¿Cómo es? Dale, dale. Pégale. Ahí. Más trapo. Muchas gracias. Me he olvidado esas valijas. Vamos a sustituir el hacha pro por el hacha común. Esto mismo. ¿Dónde lo ponemos? Hacha de avión. Ahí, en el 1. Perfecto. Tenemos el hacha puesto en el lugar donde tiene que estar. Más trapos, por favor. Loteamos una tonelada de trapo. Acá se ve que spawnea bastante valija esa de ropa, no sé. Ahora no hay más porque las rompí todas, pero... Bastante valija. No sé cuántos trapos tenemos ahora. Tenemos como 122. De 80 a 122. Un disparate. Pusimos una marca más ahí. Por un tema de... Bueno, ¿dónde sería? Vemos el dot este acá y sabemos que es para la izquierda. Otra barrita más de cereal. Me va a quedar sin barritas si sigo así, che. Agarramos la antoncha y seguimos para adelante. Que para acá enfrente me parece que no venimos. No, no lo exploramos en el episodio pasado. A ver, ¿qué más hay por acá? No me acuerdo si lo exploramos o no lo exploramos. Sinceramente, no me queda claro. Acá pensé que era la valija más de ropa, pero no. No, esto es una piedra. Ustedes me harán memoria. ¡Oh! ¿Y esto? Bueno, venga. Alcohol, no preciso. ¿Qué onda? Palos. Siempre son útiles. No sé si ya lo exploramos esto acá o no. Creo que fue por donde vinimos la vez pasada. A ver. No, esto es nuevo. Estamos yendo por un lugar nuevo. Dale, querido. Prendete la torcha. ¿Qué tranza esta cueva? Precisamos la linterna urgente. Urgente, urgente la linterna. Por suerte no hay tanto caníbal en la vuelta. Porque si no, eso sería el doble de tranza. Vamos a marcar esta posición acá. Sí, es una posición nueva esta. Claramente, porque me la marcó en el cuaderno. Así que, acá atrás hay algo nuevo. ¡Ah! Una salida de cueva. Bien. Cagazo, carajo, con los murciélagos. Esta cueva no está marcada. Bueno. Mierda, ahí agarré algo. ¿Qué agarré? Una latita de bebida. A ver si acá alrededor no hay pruebas o algo. No creo. No me suena. ¿Dónde estamos en el mapa? Eh... ¿What the fuck? Estamos cerca de la otra salida. La de la vez pasada. A ver, vamos a marcarla. Ponete acá. Pero ponete el libro, querido. Por favor. A ver. Este acá. No tengo materiales. ¿Me estás jodiendo que no tengo materiales? Ah, tengo una calavera acá. ¿Cómo que no? ¿No me lo deja construir ahí arriba? Ponétela de vuelta, por favor, mi amor. Ahí. ¿Dónde está la entrada? Acá está la entrada. Ah, era muy sobre la entrada. Por eso no me dejaba. Bien. Y vamos a hacer la otra. La de marcador de banderita. Que está acá, si mal me equivoco. Exactamente. Piedras tenemos. Y dot verde. Por favor, poneme dot verde. Dale. ¿Qué carajo? Me tengo que alejar y acercar. Para que aparezca. Eso no está bueno. Bien. Tenemos la entrada. Por lo menos ya encontramos una salida de cueva, loco. Estaba más perdido de adentro. Que no sé qué carajo. Vamos a ver. Primero agarrar palos. A ver, no. Palos tengo suficiente. Tengo 12. Así que estoy bien. Y aparte adentro de la cueva hay bastante. Piedra capaz que necesito alguna. Vamos a topear piedra antes de meternos de vuelta. Me ponearon adentro. Eso no estuvo bueno. Me metimos a... Bueno, acá hay más palos, mirá. Viene bien. Pensé que me había topeado palos afuera y no. Topié piedra nomás. ¿Qué onda? Hay caníbal acá en la vuelta. ¡Otra vez me hicieron la desinje! Se las había roto. Se las rompo de vuelta. Lo he hecho podrido. ¿Dónde está el cráneo? Preciso el cráneo. Saca topealo. Bien. Escuchamos a caníbal. Así que acá en la vuelta va a haber caníbal. Le ponearon adentro. No sé si acá a la izquierda... Acá a la izquierda tiene que haber... Oh, mirá. Qué bien. Dale, rompelo. Rompelo, papá. Pero lo vas a romper. Carajo. No entiendo por qué. Aquí le está pegando el aire. Le está pegando. Trapos. Ponete de vuelta la... Esta cuestión. Ay, qué carajo. Estas cuevas. Son un pedo. Ah, mirá. Tenemos más acá todavía. Bueno. Vamos a... Bueno, tranquilo. MacGyver, pará un cacho. Para allá es el lugar por donde venimos. Prendé la luz, dale. ¿Cómo demora? Prendemos la torcha. Acá hay más todavía. Mirá. Bueno, vamos a farmear todo lo que haya con la vuelta y seguimos. Ah, otra entrada de cueva más. Esta no la había visto. No puedo hacer más marcador de luz porque no tengo más cráneo. Estamos en el horno. Oh, allá vi... Me pareció que era un caníbal allá. Prendé, querido, la torcha, por favor. ¿Qué hay acá en el piso? No, no, no. No tengo más cráneo, así que si hay caníbales estaría bueno para que me den... Piso con tablas. Escucho un ruido característico. No sé si es un mutante. Oh, mierda. Ah, pensé que se diría acá. Ya cuando me están marcando el camino con tablas... No, está divertido esto. ¿Dónde está, querido? LOL. ¿Y eso? Bueno. ¿Y todo eso ahí abajo? Está lleno de cosas raras. Prendé la... Mierda. ¿Serán mutantes? Ay, valijas, ay. Va, pará. Quiero primero mirar esto acá abajo, a ver qué hay. ¿Qué carajo hay acá abajo? ¿Son palos? Ah, ¿qué palos? Acá hay algo más. No, son todos palos. Retirá el agua y no veo nada. Subí, por favor, dale. Subí, dale. Ah, mierda. ¿Y ahora por dónde carajo subo? Ah, porque es... Voy a subir por la rampita o para ver por el agua. Bien. Vamos a tomar agua, que tenemos la cantimplora. Con el clip secundario se tomaba, no tenés que ponértela. Ahí le... Cuando la habíamos construido, que no sabíamos cómo era la que se usaba. Bueno, ahí... Ya lo descubrimos fuera de cámara. Clip secundario en el inventario. Y podés tomar agua. Ese ruido no me agrada nada. ¿Y esto, carajo? Bueno, tenemos muchas valijas acá. ¿Qué carajo es esto? ¿Una grabadora? Ya tenemos la grabadora, boludo. La agarramos en el barco. ¿Dónde está la grabadora? Acá. Acá hay otra más. Genial. Alcohol. Que no precisamos. Vamos a romper valijas. Venga, querida. Rompete una. Bien, no sé qué carajo agarraste, pero sacá esto de ahí. ¿Dos por uno? Dos por uno. Trapos. Y cinta creo que agarro ahí. Más trapo. Ponete la venda, por favor. La venda. La torcha. Esos ruidos son ambiente. No pueden ser nada. No hay nada. Ya está. Exploramos todo. Acá hay cuerda. Acá hay valijas de ropa. Y más cuerda. Olvídate. No hay nada. Es un ruido ambiente. ¿Qué te vas a poner ahora? Tenía que haber una chisme por la ropa que estoy agarrando. Una cantidad minimal de ropa estamos agarrando. Prendemos esto. Y acá no hay nada. Es una cueva cerrada, chiquita. Bien. No hay ningún cráneo. Precisaba cráneo. No tengo cráneo. Vamos a volver para atrás. Porque claramente acá no vamos a encontrar nada. Este agujero acá no me inspira confianza. ¿Dónde estamos? No sé dónde estamos. ¿Cómo me confunde ese que se superpongan los mapas? Vamos a seguir avanzando por acá. A ver si encontramos algo. Yo calculo que estamos pisando. O sea, volviendo a nuestros mismos pasos. O sea, por un camino paralelo a las cuevas que habíamos explorado. Claro, acá están los cascos. Bien. Yo creo que llegamos a un mismo lugar entonces. Acá es una bajada. Claro, acá ya estuvimos. Si agarraba para acá, para la izquierda, estaba la cueva de... Donde estaban todos los cartuchos de dinamita. Una cueva llena de dinamita. Mire, vamos a mostrarla. A ver si está. Tiene que estar el marcador de luz. Acá en el camino. A ver. ¿Dónde está? Me estoy confundiendo acá acá. Que es muy probable. Acá está el marcador de luz. Allá enfrente nuestro. No, este no es. Mierda. Tiene que estar el marcador de luz por acá. Para la cueva... Para la cueva de cómo es. De... ¡Ay! De las dinamitas. ¿Dónde carajo está el marcador de luz? Estoy más perdido, loco. No sé ni cómo carajo llegué a este lugar. No sé cómo carajo llegué a este lugar. A ver. Vamos a terminar de explorar acá. Que acá hay una tabla para poder subir. Qué mierda se me paga. ¡Oh! Bueno. Esto se pone interesante cada vez que venimos por acá. A ver. Vamos a subir. Tengo hambre. Ya lo sé. No quiero seguir comiendo barritas de cereal. Las voy a comer todas acá adentro. ¿Dónde carajo estamos? No tengo la más remota idea. A ver acá allá. No hay un marcador más. Una luz. No sé para dónde carajo estamos yendo. Nosotros seguimos la luz. Siga la luz. ¿Caníbales por ahora? Acá ya estuvimos. Buah. No sé dónde mierda está. Ya estuvimos acá. Obviamente ya estuvimos acá. Bueno gente. Vamos a hacer una cosa. Vamos a enfilar a la base para no extender tanto el episodio. Esta cueva yo calculo que ya está toda explorada. Porque si estamos volviendo sobre nuestros pasos. El problema es que no encontré dónde estaba la... ¿Cómo es? La cueva de las dinamitas. ¿O no? Y eso que le pusimos doble marcador de luz. No sé dónde mierda se metió la esa cueva. A ver. Acá abajo capaz que le voy a poner una marca de las de bandera. Para poder saber dónde... ¿Dónde carajo está? Pará. Vamos a hacer. A ver. Esta misma. Ponemos acá una y esa cueva. Bien. Dejamos amarillo porque dejamos amarillo. No tengo ganas de estar cambiando la bandera constantemente. Y acá que hay pura agua. No sé si hay algo. A ver. Vamos a meternos a prepo. No creo que haya nada. Tengo hambre. Ya sé que tienes hambre, querido. Pero... ¡Uh! ¿Y esto? Más valija. Más este. ¿Cómo es? Mirá, 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 mirá. Subí, muchacho. Vale. Te vas a ahogar. Ahí está. Allá hay algo. ¡Oh! Tremendo salto mortal. Te mandaste. ¡Oh, oh! Caníbal, eh. Por su picho caníbal, eh. Vamos a comer. No. Ah, bueno. Una cerealita. A ver acá si hay algo. No tengo nada más. Remota idea de dónde estamos. Este lugar no lo habíamos explorado porque es todo agua. ¡Ah, ah, ah! ¿Qué hay acá? ¿Ah? Por acá no habíamos venido. Creo. No. No habíamos venido. Sí, en realidad sí. Es el otro lado. Qué pelotillo. Bueno, en esta cueva no hay nada, en teoría tampoco. Ponete el mapa, por favor. En esta cueva no hay nada. Esto es una cueva cerrada. Bueno. Vamos a enfilar a la salida. En alguna. La de abajo a la derecha, calculo yo. La de abajo al todo a la derecha. A ver si llegamos a nos y salvo porque estamos re perdidos acá. Encontramos otra pieza de Timmy. Del juguete de Timmy. Y acá no habíamos estado. O capaz que me lo salté. ¡Ah! Me lo salté esto acá. ¿Qué onda? Ahora, se agarra por allá. ¿Esto qué mierda es? No sé qué era. Palo creo que agarré. Acá es el centro, entonces. Estamos parados en un lugar que se va para tres lugares diferentes. Vamos a poner un marcador de luz entonces. Yo agarré varios cráneos ahí en el piso. Vamos a hacer un marcador de luz. Este mismo. ¿What the fuck? Qué mierda. Estos bichos que están... Eh, los pedazos de cuerpo estos que están goteando. A ver, ¿se ve bastante bien eso ahí? Sí, yo calculo que sí. Y vamos a hacer un marcador también de... No, no, no. Iba a hacer un marcador de banderita, pero no. Este lugar, en teoría, es uno de los que se unen tres puntos. No sé cómo carajo llegué. Porque si sigo largo por acá... No, si sigo largo por allá, que fue por donde vení... Voy para el lugar donde había agua. Bien, estoy subiendo. Ahí está el lago, vamos a decir. El lago subterráneo. Entonces tenemos dos piezas de jugote de Timmy. Y yo acá tengo una sola. Es la cabeza. ¿Por qué la agarró dos veces? ¿Respawneó la cabeza cuando salí de la cueva? ¿Qué onda? Bueno, y para allá, en teoría, estoy bajando para irme. Bien, para acá. Agarramos palos. A ver. Creo que sí. Vamos a hacer la salida. Cagazo la... ¡Ah! Murciélago del orto. No, para la salida si la encontramos, que creo que estamos yendo bien. Y vamos para la base. Llegamos, carajo. Acá es donde estaba el mapa. ¿Qué lo parió? ¿Cómo costó? ¿Cómo costó? Me está... Y eso que es la primera cueva que nos metemos profundo. Imagínense las cuevas esas más grandes que hay en el mapa. En la... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Subí, dale, subí. Subí, vámonos. Imagínense la cueva en la que se buguió la partida en la temporada pasada. Que era gigante. Gigante era. Yo no sé si habrá más cuevas tan grandes como esa. Pero si llegan a haber más grandes, estamos en el horno. No vamos a perder de acá la luna. Hola. ¿Hay gente por acá en la vuelta? Eh... Estaría bueno, me parece, juntar latitas. Eh... No, no. No voy a juntar latitas. Me parece que me voy a la base de One. Este... Vámonos para la base, gente. Capaz que la dejamos por acá. Pelotitas de ping pong. Eh... De tenis, digo. Vámonos para la base, gente. Bastante conflictivo el paseo, eh. ¿Qué? Lo tiró. Conejo no hay. Vamos a tener que cocinar algo. Y para eso vamos a tener que poner a... Matar a alguno pajarito acá. Porque no nos queda ningún pedazo de comida. Y agua, menos. Ah, pudimos completar la cantiplora. Venga, querida. No, te tomaste agua, boludo. Sí. A ver. Vamos a chumear si está al 100%. Bien. Una vez sola alcanza. Genial. Era la duda que me había quedado desde cuando la habíamos construido. Pajaritos, por favor. Necesito comida. Pueden venir. Acá. Venga, dame tu pluma. Vení vos, pájaro del orto. ¿Qué hay acá? Ah, me sentí un conejo. ¡Quedate quieto! Pájaro del orto. Vení, vamos a prender la fogata. Y la vamos a dejar por acá, gente. Este... Salió porque... Vamos a hacer un balance positivo. Porque pudimos agarrar lo que es el hacha pro. O sea, el hacha más zarpada. Este... No lo podemos quejar. Por lo menos algo agarramos. Pero lo que sí que me armé tremendo pedo. Me armé tremendo pedo en esa cueva. Calculo que debe estar toda explorada. Ya les digo. Porque no... Cada vez que nos íbamos por otro lugar. Íbamos por otro lugar que ya habíamos explorado. O sea... ¡Vamos, pájaro del orto! Ahí. Bien. Plumas, vengan para acá. No hay nadie más. Ponemos este pedazo de comida más acá también. A ver... R... Este mismo. Bien. A ver si podemos agarrar algún otro pájaro más. Comidita para el estómago. Venga. Y agarra el otro también, por favor. Que si no se va a quemar. Ah, ¿no se hizo todavía? Dale, papá. Tenemos todo el día. No es comida gourmet esto. Es agarrarlo carbón igual. Ahí. Perfecto. Estamos full. Genial. Este... Y bueno, gente. Vamos a guardarlo porque ya hace rato que no lo guardamos. Y lo único que falta es que se crashe el juego y perdamos todo el progreso. Pero por lo menos agarramos el hacha pro. ¿Dónde está? Paz, tremenda paloma era eso, boludo. Acá tenemos el hacha pro. Quiero probarla con un árbol porque en realidad nunca... En la beta la llegamos a agarrar pero nunca la usé, creo. A ver, ¿cómo? What the fuck? Paz, ¿te cansaste? LOL. Tala bastante rápido. Mucho más rápido que la otra, seguro. Bueno, no sé. Pero se cansa mucho menos. O sea, más lento. Eso seguro. Y no sé si lleva la misma cantidad de golpes para que se caiga con este que con el otro. Pero está. Tenemos un upgrade. Por lo menos agarramos un hacha. Nos falta la katana y la linterna. Que son dos cosas más importantes. Son dos cosas más importantes que agarrar esta hacha. Pero bueno. Vamos a llevar estos trocos para allá. Para así no lo desaprovechamos. El último. A ver. Tenemos que hacer el techo. Nos falta hacer el techo de la base. Y la dejamos por acá, gente. Para así no lo extendemos demasiado. Vamos a hacer una vista para acá al lado. Ahí en medio de las penumbras. Porque no se ve nada. O sea. Todo niebla. Gente. Un upgrade. Por lo menos que agarramos el hacha. Si les gustó el episodio. Un like al botoncito de abajo, gente. Cualquier comentario que me quieran hacer. Dejen abajo que yo les voy a dar una respuesta. Si no se suscribieron al canal. Suscríbanse para no perderse ningún capítulo de esta serie. O alguna de las series publicadas diariamente. O los directos los domingos. No se pierdan los directos los domingos, gente. Les mando un abrazo enorme. Y los espero en la próxima. Un saludo grande, amigos. Que pasen lindos. Hasta luego.